Todo el mundo está preocupado por tener un metabolismo rápido, por quemar grasa, por estar delgados, pero hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que pueden atentar contra ello. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de 15 cosas que enlentecen tu metabolismo. Yo soy el Dr. Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Una de las principales cosas que pueden hacer que tengas un metabolismo lento son precisamente tus genes. Pero antes de empezar a hablar sobre esto, me gustaría definir un poco qué cosa es el metabolismo. El metabolismo es la forma en que tu cuerpo transforma los alimentos que tú ingieres con la dieta en energía. Esa energía es necesaria para una serie de procesos fisiológicos en el organismo, como caminar, como pensar, como mover las diferentes células sanguíneas hacia todos los tejidos del cuerpo, etcétera, etcétera. Sin energía no podemos movernos. Y precisamente el metabolismo es el que se encarga de utilizar esa energía o de almacenar esa energía. Ahora, si tu cuerpo quema energía en forma de calorías muy lentamente, mientras descansas o duermes, probablemente esto es una razón que lo hayas heredado de tus padres. Y esto se debe a tus genes. Cargas con esa información genética para que tu metabolismo sea lento. Y ustedes pueden estar pensando, bueno, me tocaron estos genes, vamos a decir así, un poco lentos para el metabolismo. ¿Qué puedo hacer? Pues sencillamente hay muchas cosas que podemos hacer. Hoy vamos a estar hablando de algunas de ellas y una de esas es ponerse en movimiento, hacer actividad física. Eso hace que el metabolismo, pese a que tengas estos genes, pueda ser un poco más rápido. La segunda razón por la cual tu metabolismo puede ir muy lento es precisamente tus hormonas. Hay hormonas que son importantes para el funcionamiento metabólico del cuerpo. Y si estas hormonas están defectuosas, esto puede ser una razón por la cual tú tengas dificultades para metabolizar, para bajar de peso, para sentirte un poco más activo. Por ejemplo, las hormonas de la tiroides, la tiroides, esta glándula que se encuentra acá debajo de la mandíbula, en el cuello, son muy importantes para acelerar el metabolismo. Cuando hay un hipotiroidismo, están disminuidas estas hormonas. Esto es una razón por la cual el metabolismo va lento. Y esto es una causa médica que debe usted ponerse en función de un médico o un endocrino para poner solución a este problema. La tercera razón por la cual tu metabolismo va lento es tu falta de sueño. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el sueño con el metabolismo? Pues mucho. Cuando uno duerme, está aumentada una hormona que se llama melatonina. Y esta hormona melatonina se sabe que interfiere en una serie de procesos metabólicos. Incluso hay estudios actuales que confirman la importancia que tiene la melatonina para prevenir y tratar incluso el cáncer. Entonces, cuando no dormimos bien, cuando estamos trasnochados, cuando las condiciones para descansar en la noche no son las mejores, precisamente el metabolismo no va bien. ¿Y qué es lo que se recomienda? Bueno, si usted va a dormir, debe tener un clima con una temperatura adecuada, una cama, un colchón confortable, una iluminación bien oscura o muy tenue, evitar las pantallas, evitar ingerir bebidas, alimentos justo antes de dormir, evitar hacer actividad física justo antes de dormir y descansar a menos de 7 a 9 horas. De esta forma, vamos a hacer que nuestro metabolismo se acelere un poco más. También tener dietas muy estrictas puede ser contraproducente y muchas veces pensamos que para bajar de peso tenemos que restringir una serie de alimentos, pero contradictoriamente esto es una señal que le estamos dando a nuestro cuerpo de que hay un déficit, de que algo no está entrando, de que los nutrientes que necesitamos no están siendo suficientes. Por lo tanto, el cuerpo, que es muy sabio, tiene una serie de procesos. Hay una retroalimentación que se llama retroalimentación negativa porque si falta algo, entonces vamos a cambiar algo que está dentro para que las cosas sigan funcionando bien. Y esta señal de que no estamos aportando los suficientes nutrientes hace que se aceleran los procesos anabólicos, anabólicos, que significa que se va a almacenar energía. La poca que hay no se va a gastar y se va a almacenar para prevenir precisamente esta desnutrición. Por lo tanto, tener dietas muy estrictas no es algo que vaya a hacernos bajar de peso. Hay que, no hay que ser extremista y hay que consultar con un nutricionista para que precisamente podamos alimentarnos con todos los nutrientes sin un exceso de calorías. La quinta razón por la cual no estamos teniendo un metabolismo rápido es que estamos utilizando uno de estos tipos de sales que están muy de moda actualmente, que es la sal marina, la sal del Himalaya, viene la sal para los asados. Generalmente tienen esos gránulos un poco más gruesos. ¿Y cuál es el problema de esta sal? Bueno, normalmente en la dieta lo que ingerimos que contiene yodo es muy escaso. Esa es una de las razones por las cuales desde hace muchos años a la sal de cocina se le añade yodo. Y el yodo, como vimos en la razón número dos, es un precursor de la síntesis de las hormonas tiroideas. Y si no estamos incorporando el yodo en este tipo de sal porque estamos utilizando otra sal, precisamente las hormonas tiroideas que tienen un papel importante en el metabolismo no se van a producir en su adecuada cuantía y el metabolismo va ahí lento. Así que, bueno, está bien este tipo de sal, pero no sustituya del todo la sal de mesa tradicional que viene yodada. Usted siempre cuando compra la sal, revise que tenga yodo consigo. La sexta razón por la cual el metabolismo va muy lento es que estamos cediendo, sedientos. Es que no estamos incorporando la suficiente cantidad de agua. Y, bueno, el agua interfiere en todos los procesos metabólicos, los procesos catabólicos. Les pongo un ejemplo. Para separar algunas moléculas, por ejemplo, el azúcar se almacena en forma de glucógeno en el hígado, fundamentalmente también en los músculos. Y para romper esos enlaces que hay entre una molécula de glucosa y la otra, necesitamos agua. Y es un proceso que se llama hidrólisis, que se corta utilizando el agua. Entonces, si no estamos tomando suficiente agua, vamos a hacer que los procesos catabólicos se vean disminuidos. Por lo tanto, el metabolismo va a ir bastante lento. Las recomendaciones diarias de ingesta de agua pueden variar de una persona u otra, pero lo normal es que entre dos y tres litros diarios, incluyendo las comidas y las bebidas que tengan también agua, sea lo normal. Otra de las razones por las cuales tu metabolismo va muy lento y es que estás utilizando el café descafeinado, o sea, un café sin café, un café sin cafeína. Y desde luego que esto puede ser una recomendación si usted tiene un problema de salud, como una cardiopatía un poco más grave, como un cuadro de ansiedad paroxística, que puede haber crisis de pánico, tiene un problema de insomnio severo o alguna de las otras contraindicaciones para tomar café. Bueno, está bien que tome café descafeinado, pero si no existen estas contraindicaciones, es mejor tomar café. El café se sabe, se conoce que es muy importante para la salud, previene un montón de enfermedades, incluyendo el cáncer, incluyendo la demencia, sobre todo la demencia por la enfermedad de Alzheimer. No significa esto que nos pasemos todo el día tomando café, pero entre 3 a 5 tazas de café con cafeína no descafeinado al día pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud. Y desde luego que esto hace el café, que se conoce que es una metilsantina, la cafeína, acelera los procesos catabólicos, acelera nuestro metabolismo. Por lo tanto, es una buena opción si tomamos el café con cafeína y no descafeinado. Otra de las razones es que no tenemos suficiente calcio, no estamos incorporando suficiente calcio en nuestra alimentación. Hay personas, por su edad, por su condición, por ejemplo, sobre todo mujeres, más allá de los 60 años, que se saben que los procesos de osteoclásis, o sea, los procesos osteoclásticos, que es lo que hace que el hueso se vaya reabsorbiendo para aumentar los niveles de calcio en la sangre, están aumentados. Por lo tanto, las reservas de calcio van a disminuir y esto hace que las personas tengan osteoporosis. Las mujeres embarazadas van a tener una necesidad un poquito mayor de calcio y otra serie de problemas. También los hombres, cuando ya alcanzan a cierta edad, también van a necesitar un poco más de calcio. Pero el calcio no solamente sirve para los huesos, el calcio también es importante en diferentes procesos celulares que intervienen en el metabolismo. Así que hay que utilizar una fuente de alimentación que contenga calcio, como la leche y otros productos lácteos, así como cereales que muchas veces vienen enriquecidos con calcio. Desde luego hay que preferir las opciones naturales, pero por ejemplo las almendras, el salmón, también tiene bastante calcio y es algo que podemos utilizar en nuestra dieta. También, si la temperatura está muy alta, aquí les pongo la foto de un termostato, está en grados Fahrenheit, pero ustedes pueden hacer la conversión. Por ejemplo, 78 grados Fahrenheit son alrededor de 25 grados Celsius aproximadamente. 75 grados Fahrenheit es alrededor de 23, 24 grados Celsius. Si nosotros tenemos una temperatura en nuestra casa muy alta porque hay mucho calor y no estamos ventilando bien, no tenemos una fuente de enfriamiento adecuada, o sencillamente nos gusta estar caliente y nos gusta poner la temperatura un poco alta, pues esta es una de las razones por las cuales el metabolismo va lento. Si hay mucho calor afuera, no necesitamos quemar energía para ponernos nosotros calientes. En cambio, si la temperatura baja un poquito, pues precisamente necesitamos utilizar la energía almacenada para producir calor. Esto hace que el metabolismo se acelere. Así que bajar un poquito el termostato a 66 grados Fahrenheit o un poquito por encima, alrededor de 20, 22 grados Celsius podría ser una buena alternativa para acelerar nuestro metabolismo. También, como número 10, conocemos que hay una serie de medicamentos que van a hacer que nuestro metabolismo vaya más lento. Empezamos a aumentar de peso, empezamos a almacenar grasa, empezamos a tener problemas metabólicos, incluso puede ser un problema de salud la utilización de estos medicamentos. Entre esos están algunos de los medicamentos que se utilizan en psiquiatría, como los antipsicóticos, como entre ellos la riperidona, la olanzapina, la getiapina, son de los que más hacen que el metabolismo vaya lento y un aumento de peso. También hay algunos antidepresivos, como la mitazapina, que podría hacer que nuestro metabolismo vaya más lento. Y otro tipo de medicamentos que se utilizan para múltiples enfermedades. Esto no significa que si estamos tomando estos medicamentos debemos dejarlos. Pero si estamos aumentando mucho de peso, si sentimos que nuestro metabolismo va lento, nos sentimos con falta de energía, esto puede ser una razón para consultarlo con el médico que le ha prescrito estas medicinas para buscar alternativas. Muchas veces hay otras alternativas que no tienen esta interferencia en el metabolismo. Y también, si no queda más remedio que tomar las medicinas, se pueden tomar otro tipo de medicamentos, otro tipo de alternativas para que podamos bajar de peso y que el metabolismo vaya un poquito más rápido. Así que si usted está en estas circunstancias, puede consultar a su médico para que le busque una alternativa. También, ahora está de moda la dieta cetogénica, la restricción de carbohidratos en la dieta. Y desde luego que los carbohidratos muy procesados no son muy buenos. Pero los carbohidratos son el aporte energético fundamental y más importante en nuestra dieta. Tenemos que consumir carbohidratos de calidad, que contengan fibra, como en el caso de la fruta, de los granos, de las verduras. Los carbohidratos son muy importantes. Y si restringimos el aporte de carbohidratos en la dieta, esto es una señal que le mandamos a nuestro sistema endocrino. Para que las glándulas no sinteticen una serie de hormonas, entre esas la insulina. La insulina es una hormona que juega un papel importante en el metabolismo. Y si no estamos ingiriendo lo que estimula la síntesis de esta hormona, como son los carbohidratos, por ejemplo, también las grasas y las proteínas. Entonces, pues el metabolismo puede alterarse, puede alterarse, incluso puede ir lento y puede hacer que se almacenen calorías de más. Entonces, hay que utilizar fuentes de carbohidratos completos, sobre todo los de origen vegetal, para que nuestro metabolismo vaya bien. Otra de las cosas que interfieren con que el metabolismo vaya suficientemente rápido es tener hábitos nocturnos. Hay personas que por su trabajo, como los pilotos, como los aeromozas, personas que hacen turnos de noche, como los médicos. Nosotros los médicos hacemos guardias, personal de la policía, de las fuerzas armadas, los bomberos, personales, lo que se llaman, de primera respuesta. Bueno, lamentablemente es la profesión que nosotros elegimos y probablemente tengamos alguna consecuencia en nuestro metabolismo. Pero si nosotros decidimos, por ejemplo, tener hábitos nocturnos, sencillamente quedarnos viendo series hasta altas horas de la madrugada. Bueno, eso puede traer grandes repercusiones de cara a nuestra salud, no solamente el metabolismo, pero una de ellas es el metabolismo y puede ir muy lento. Entonces, nosotros debemos preocuparnos porque tengamos un ritmo circadiano, que esté de acuerdo a la realidad. Se supone que cuando el sol está afuera, uno esté despierto y se supone cuando el sol ya se ponga y caiga a la noche, pues podamos utilizar eso para dormir, para recuperar nuestra energía. Y si no lo estamos haciendo así, esta también es una de las razones, en este caso la número 12, por la cual el metabolismo va muy lento. También no tener horarios fijos para las comidas, el número 13, hace que el metabolismo vaya lento. Es importante que nuestra máquina tan perfecta que es nuestro cuerpo, sepa exactamente a qué hora vamos a comer, a qué hora vamos a ingerir los alimentos y que cada día eso se repita con una periodicidad bastante estable. Cuando no tenemos horarios de comida, cuando desayunamos a cualquier hora, un día a las 10 de la mañana, otro día a las 5 de la mañana, otro día no desayunamos o almorzamos a las 12 del día un día y al otro día a las 3 de la tarde o no merendamos o no comemos en la noche, no cenamos, etc. Estos son señales para nuestro cuerpo de cuándo va a entrar la energía, cuándo va a entrar los nutrientes. Entonces, los ritmos biológicos se pueden alterar y por lo tanto el metabolismo puede ir lento en sintonía con esto. Así que es mejor tener un horario definido para cada una de las comidas. También el estrés crónico, el estrés crónico, imagínense, vivimos en una sociedad que nos genera mucho estrés, tenemos que pagar las cuentas, tenemos que pagar las deudas, tenemos que ir al trabajo, aguantar a veces climas laborales que no son los mejores o climas en los estudios, en las escuelas que no son los mejores. En la familia tenemos problemas y esto nos genera mucho estrés. Y este estrés, que puede ser una respuesta sana para activarnos, para generar cambios, cuando se mantiene mucho en el tiempo se vuelve crónico y el estrés se sabe que va a ser que nuestro cerebro mande señales al hipotálamo, que es una estructura en la base del cerebro que dirige a través de la hipófisis, que es una glándula que está en el cerebro, todas las glándulas del organismo y todas las hormonas del organismo. Y cuando tenemos mucho estrés, pues este influjo hormonal se ve muy alterado haciendo que nuestro metabolismo se altere y vaya muy lento también. Por lo tanto, eliminar al estrés es algo que se recomienda. Hay prácticas que podemos hacer. Una de las más fáciles que sí funciona es tener una serie de repeticiones respiratorias, de respirar muy lento y muy profundo durante 10, 15 minutos en un lugar tranquilo. Eso ayuda. También hay prácticas de meditación, el yoga, el tai chi. Bueno, si estamos con un proceso psicológico muy alterado, como un trastorno de ansiedad, una depresión, es bueno consultar a un especialista, un psicólogo, un psiquiatra. Pero si no hay muchas cosas que podemos hacer para evitar el estrés crónico. Así que ya saben, esta es una de las razones por las cuales su metabolismo puede ir lento. Y la razón número 15, la última, es que estamos teniendo una dieta muy abundante en grasas. Sí es cierto que la dieta cetogénica, por ejemplo, puede ser adecuada para algunas personas para poder bajar de peso, pero comer muchos alimentos grasos, sobre todo grasas saturadas, las grasas trans que se conocen, puede ser contraproducente de cara al metabolismo. Si estamos aumentando la ingesta de este tipo de grasas, es una señal para que nuestro organismo empiece a almacenar esta grasa en el tejido adiposo y engordemos, aumentemos de peso, el metabolismo vaya lento. Ya saben ustedes que la principal fuente de energía son los carbohidratos, pero cuando tenemos mucha grasa, precisamente esta utilización de la energía se altera y lo que hace es almacenarse más grasa. Por lo tanto, debemos tener un consumo más bien bajo en este tipo de grasas, darle preferencia a las grasas poliinsaturadas, que son las más sanas, las que mejoran la salud cardiovascular y del sistema nervioso. Consumir más frutas y más verduras y darle la oportunidad a que el metabolismo se acelere producto de esto. Bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, mis queridos amigos. Déjenme acá en sus comentarios qué les ha parecido. Si tienen alguna duda, yo con gusto voy a estar pendiente para poderla responder, ya sea directamente o en otros videos. Y si no lo ha hecho todavía, le agradecería mucho que me apoye suscribiéndose y compartiendo esta información con las personas que ustedes quieran. Les mando un fuerte abrazo y el deseo de que se encuentren bien en familia. Chao. Gracias. Gracias.